Hola a todos mis amigos, hoy vamos a jugar este juego. Yo olvido mi console, pero no se cargó. Yo casi termino esto el otro día. Oh no, oh no. Me gusta este juego. Es Roblox y poner FNF. Tú quieres buscar este juego. Después poner el juego que... El primer juego que tiene FNF. Yo estoy haciendo un video. Yo estoy haciendo un video para YouTube. Ok, vamos a hacer otra música. Vamos a hacer... Vamos a hacer este. Yo no sabe que se llama en español, pero creo que es bien. Bien. Vamos a... Vamos a hacer este um... Este los otros los, ¿bien? Vamos a hacer este juego. Vamos a hacer este juego. Oh my god Yo creo que este es muy difícil Parece difícil Oh my god Esto es muy difícil Yo me gusta Yo me casi murio Y yo me Yo no hizo Cuarenta unos Vamos a hacer este Se llama fresco Yo no sé por qué se llama esto Mm, mm, mm Esto es muy fácil para ti Porque yo lo hizo Cuatro veces Pero yo le puse Solo le puse a mi crincón A mi, um No, este es lo mismo No, este es lo mismo Lo puse aquí Hay alguna cosa abajo Aquí Es muy difícil Creer Letra Te inё Ok, ok, ese fue muy bueno para mí. Ok, vamos a hacer uno que es muy difícil, este, el uno del calabaza, mira es un calabaza, esta es un calabazo, esta canción es uno de mis favoritas. Este es un calabaza, me gusta el calabazo, este es un calabazo, este es un calabazo, este es muy grande. Este es un calabazo, este es muy caliente. Este es un calabazo, este es un calabazo, este es un calabazo, este es muy grande. Pero si es grande No es malo para mí Porque me gusta esto Ok, vamos a hacer un otro Vamos a ver, Efe, yo moríme porque yo soy tonto Ok, vamos a hacer este Todas las canciones son en inglés Yo no sé por qué ¿Qué es esto? Es la cala No me importa No, 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 yo me puedo ir Es fácil No me gustó Cuando, cuando, cuando yo me muerto Cuando, cuando el carbasas me murió Es muy bueno contigo me ganan No me gustó Cuando, cuando ellos perdían Cuando, cuando ellos no me gustan Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ok, ese fue muy bueno Ahorita vamos a hacer Vamos a hacer esto 3, 2, 1, go Oh, yo olvido que este es el demonios Oh, yo olvido que este es muy difícil Oh, yo olvido que este es muy difícil Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh El 8 Masa... Ver... Feibus el resto Usa... B... E... 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 Fíjici FAVOR.... NON ME MATE Fiier... Ese para que, Difiii... Junuu... Uhhh... Ese facil o dificili Little baby boy, play it like a toy I love little wretched, I'mma take all your joy with me With me, with me, bet, I'mma take it with me Yo creo que, este es bueno para mi With me, with me, bet, I'mma take it with me No sabe, este es mi favorito, pero es mi vergüenza I just can't control that, ha 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 Me gusta Keep it down watch what you love Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta tanto, 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 tanto Me gusta, tanto, rito Me gusta, tanto, rito Me gusta, tanto, rito Enjoy my best Yay, yo gané Oh my god, eso fue muy difícil. Ok, vamos a hacer este. Vamos a ver si este es bueno. Me gusta este. Este robot va a matarme. Pero es mi bolita. Es mi bolita. Porque es un buen robot. Porque es mi bolita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque yo voy a vivir. Otro cosa de eso es muy, es muy bueno, bueno. Es mi hogar, eso me gusta. Es mi hogar, eso me gusta. Otro cosa de eso es muy bueno. Es mi hogar, eso me gusta. Es mi hogar, eso me gusta. Es mi hogar. Y ahí está, pero no. No lo saben qué. No, 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 no. Porque es tu historia. Es tu historia, yo también. Nuestra alguien, nada. Sí me gusta. Está, duro particular. Su vida. Quiero el oportunidad de una forma y comprensionada. Su vida tu 25-n6 y desde la época, Cuando tiene mucho Mucho Ok, ese fue mi favorito Ahorita Oh God Ese era No, gracias Me gusta este, pero parece como el mismo Y uno sabe que es el mismo Pero cuando yo fui viendo algo como eso Fue el mismo Pues yo creo que ese es el mismo ¿Por qué? ¿Por qué? No es súper muy bueno No conmigo No conmigo No conmigo No conmigo No conmigo Yo no soy para mí, yo no sé por qué, porque él está en inglés, está en inglés, pero yo necesito hacerlo en, 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 en español, porque este vicio es español. Yo no soy para mí, 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 yo Yo creo me gusta, es muy bueno es que yo ganar no me gusta cuando yo me perdí, pero este robote es muy fácil, yo creo que iba a ganar, yo creo que iba a ganar Casi yo estoy terminando, yo estoy terminando, no, no bleeding, no, 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 no hay que gustar a mí, para yo, por ganar, 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 ganar yo creo que no es terminado Ok, ese fue el último Fue el último Cosa que Que yo necesite hacer Adiós Todos mis amigos